Funcionó muy bien, es algo que veníamos trabajando ya desde el año 2016 cuando se inició el Ahora Misiones, que sufrió muchas modificaciones siempre para mejor y buscando que el plan vaya creciendo y fue así como se fue dando hasta que encontramos la mejor versión el año pasado, donde le pusimos los días lunes y martes con un 15% de reintegro y creo que hoy vemos los frutos del Ahora Misiones, un plan que sigue creciendo que incorpora muchísimos rubros y después todo lo que se desplegó a través de eso de la hora papá, de la hora mamá, de la hora colegial y una cantidad de eventos que surgieron después, que hicieron obviamente que el plan se siga potenciando y que cada vez siga creciendo y desarrollándose más, que es el camino que queremos que vaya creciendo y ahora tenemos el Ahora Góndola, que todos lo conocen o hay un esfuerzo compartido de la provincia, de los comercios, de los bancos porque de otra manera no se podría lograr un plan de este modelo hoy pensar en tener un plan con 12 cuotas, hasta 12 cuotas, sin interés ya es algo impensado, todos sabemos cómo están las tasas hoy que realmente es muy difícil poder vender sin interés y si a eso le sumamos que tenemos un 15% de reintegro, mucho más atractivo aún